Hola 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 a todos, yo soy Mari y bienvenidos una vez más al canal En el video les traigo 3 peinados super chulos, muy fácil de hacer Que les voy a usar para cualquier ocasión Espero que les guste y vamos a empezar con el video El peinado número 1 es este, que es como un messy bun Y se ve super chulo, lo puedes usar para cualquier ocasión Para verano, cuando no quieres estar con mucha calor Es perfecto Me voy a empezar haciéndome un moño o un ponytail Como lo hago normalmente Luego voy a ir sacando mechones pequeños de pelo Porque para que así se vea como que un messy bun Como que no perfecto, no muy peinado Me la voy a amarrar y voy a apretarla super bien Para que así no se caiga Y voy a ir enrollándolo, dándole vueltitas en todo el pelo Ahora me lo voy a ir enrollando super bien Y con una hebilla o un pasador voy a ir colocándolo en el pelo Para que así no se me vaya a caer Porque mi pelo es super largo y bastante pesado Y con las hebillas pues me aguantan Voy a ir poniéndome las hebillas Y voy a ir despeinando un poco el pelo La bonita para que se vea Para que no se vea perfecta Y luzca como ese messy bun Y así queda De verdad que me encanta De verdad que se ve super chula El peinado número 2 Este peinado estoy enamorada De verdad se ve super cute Super chulo Perfecto para una fiesta Para cuando te quieres ver un poquito más cool Se ve super lindo Voy a empezar recogiendo una parte de mi pelo Y voy a ir haciendo un pequeño moñido Lo voy a ir amarrando y apretando muy bien Y voy a ir dándole vueltita y enrollándolo Haciendo una pequeña donita Y voy a ir sujetando muy bien con hebillas Un poco las voy a hacer muy perfectas Porque quiero que se vean como que así No muy apretadas Voy a hacer lo mismo del otro lado También me gusta que se vean como despeinadas Que no se vean tan perfectas La sujeto muy bien con hebillas Y les doy un poco de forma Y para el resto del pelo Se ve muy bien así Pero yo le quiero hacer vueltitas Porque se ve mucho más cute Tú puedes usar la tenaza que tú tengas Tampoco las voy a hacer muy marcadas Porque quiero que se vean mucho más naturales Voy a esperar como 10 segundos Para que no se marquen tanto Voy a hacer lo mismo del otro lado Y con mis dedos las voy a ir peinando un poco Y las voy a ir abriendo para que se vean más naturales Y así quedó Así se ve Está súper chulo Súper bello De verdad Lo puedes usar para una fiesta Donde tú quieras Pero de verdad que está súper bello Peinado número 3 Está súper chulo Es mi favorito Se ve súper bien Y muy fácil de hacer Es súper sencillo De verdad Lo tienen que hacer Este peinado es súper fácil De verdad que sí Voy a empezar dividiendo la parte de arriba de mi pelo Voy a hacerme un pequeño moñito En la parte de arriba Y lo voy a apretar súper bien Con la tenaza voy a ir haciéndome Unas ondas o vertitas Como de Jan Y voy a dejarlas poco tiempo En la tenaza Para que se vean mucho más naturales Voy a ir tomando mechones Del mismo moño Y los voy a enrizar también Voy a hacer lo mismo del otro lado Lo voy a ir abriendo Y peinando con mis dedos Porque como ya saben Me gusta que se vean naturales Y no muy perfecto Quedó de verdad que se ve súper bien Súper bonito Y me encanta Es perfecto para todos Estos peinados están súper lindos Los tienen que hacer Pues esto fue todo por el video Espero que te haya gustado mucho No olvides darle like Suscribirte a mi canal Y dejarme en los comentarios Que te parecieran Estos peinados Abajo les dejo mis redes sociales Para que ven y me sigan Y para que se suscriban Poniéndole aquí al ladito Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo video Bye Chau